El feocromositoma es un tumor raro que se origina en las células cromafines de la médula suprarrenal, que es la parte interna de las glándulas suprarrenales, ubicadas encima de los riñones. Este tipo de tumor produce una cantidad excesiva de hormonas como la adrenalina y la noradrenalina, que son responsables de la regulación de diversas funciones del sistema cardiovascular y del metabolismo. La sobreproducción de estas hormonas puede generar síntomas muy característicos, como episodios de presión arterial elevada, palpitaciones, sudoración, dolor de cabeza y episodios de ansiedad que pueden llevar a un diagnóstico erróneo, ya que muchas personas piensan que podrían tener ansiedad o estrés. La incidencia del feocromositoma es baja, pública en un rango de 2 a 8 casos por cada millón de personas al año, aunque puede ser más prevalente en ciertos grupos con antecedentes familiares. En muchas ocasiones, el feocromositoma se presenta como un tumor único, pero en algunos pacientes puede haber múltiples tumores, afectando ambos lados de las glándulas suprarrenales. Además, este tumor puede estar asociado con ciertos síndromes hereditarios, como el síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 y la neurofibromatosis tipo 1, por lo que es importante realizar una evaluación genética si hay antecedentes familiares. El diagnóstico de feocromositoma se lleva a cabo a través de pruebas de laboratorio que miden los metabolitos de catecolaminas en la sangre y la orina de 24 horas, así como estudios de imagen para visualizar el tumor, como la tomografía computarizada o la resonancia magnética. Estas pruebas permiten confirmar la presencia del tumor y determinar si hay extensión a otros órganos. Es crucial realizar un diagnóstico preciso, ya que un tratamiento inapropiado puede llevar a una crisis hipertensiva, un aumento peligroso en los niveles de presión arterial que puede resultar en complicaciones serias. El tratamiento para el feocromositoma generalmente implica la extirpación quirúrgica del tumor. Sin embargo, antes de realizar la cirugía, es fundamental controlar la presión arterial y las catecolaminas. Esto se puede lograr utilizando medicamentos antihipertensivos que bloquean la acción de las hormonas producidas por el tumor. Solo después de estabilizar al paciente se procede a la cirugía. En casos en los que no es posible realizar la cirugía, ya sea por la localización del tumor o porque hay metástasis, el tratamiento puede incluir medicamentos para controlar los síntomas o terapias dirigidas para reducir el tamaño del tumor. La mayoría de los pacientes que se someten a una cirugía para extirpar un feocromositoma experimentan una mejora significativa en su calidad de vida y en la regulación de su presión arterial. Sin embargo, es importante realizar un seguimiento postoperatorio, ya que existe la posibilidad de recurrencia o de desarrollar otros tumores en pacientes con síndrome asociado. Si sientes síntomas que podrían estar relacionados con el feocromositoma, es recomendable buscar atención médica, ya que un diagnóstico temprano es clave para un tratamiento efectivo. La detección a tiempo puede mejorar pronósticos y reducir riesgos a largo plazo. La educación sobre el feocromositoma es crucial, tanto para pacientes como para profesionales de la salud, ya que permite una mejor comprensión de esta enfermedad rara y el manejo adecuado de los síntomas asociados. Siempre es importante confiar en la opinión de profesionales de la salud al abordar cualquier inquietud o síntoma inusual que uno pueda experimentar. Recuerda que la salud es una prioridad y estar informado es el primer paso para cuidarla.